a mi recita por ahí les comparto una idea que me ocurrió lo que pasa que a veces para cortar más fácil puedes pasar al lado de un carro y no sé no se este no soplas nada no soplas este sacate de tierra o piedra lo que sea no no llevas la posibilidad de romper un vídeo estas máquinas no traen este si trae un protector verdad pero tienes que bajarte y subirte a cada rato este pues pierdes más tiempo en tanto subiendo bajar de ponerle el plástico para que no esté sople y hay partes que tienes que quitárselo porque el sacar se te montona entonces éste le puse este hilo que te les voy a decir cómo funciona este hilo y le añadí un plástico este que cuando tú compras él el mochin kit solo añadir porque una forma de dijo yo como para que ya esté así y lo quiero nomás le abro entonces pues uno se sube y el hilo va aquí nomás lo único que le haces es dejarlo para atrás subes sube sueltas lo bajas todo eso pues ahorita a ver si voy a darle un ejemplo aquí a ver qué pasa qué opinión ustedes y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!